Hola amigos de Vagamundo, lo que estáis viendo al fondo es la parte nueva de Cartagena, evidentemente no es tan bonita como la parte histórica, más bien bajo mi punto de vista es bastante feo porque son rascacielos inventos y prácticamente al borde del mar, pero bueno, es el precio del progreso. Acabo de tomar un tour a las islas del Rosario, son dos zonas de barco hasta allí y nos están amenizando con música caribeña, podemos decir, aunque he podido escuchar incluso hasta hombres que he cantado suprema, han dado ganas de tirarme por la borda, pero las he aguantado. Bueno, podéis seguir este viaje con el hashtag Colombia en Madrid. Hasta pronto. Gracias.